El abogado José Abuchaybe exigiendo juicio político contra el presidente Gustavo Petro, pero vamos a escuchar los argumentos de este señor que este señor tiene para exigir y para proponer este tema. Si llegamos con Petro de presidente al 2026, ya no existirá democracia, porque son los mismos congresistas que van a violar la constitución al no aplicar el 109. No nos dejemos confundir porque ya hay en redes sociales como activista diciendo que hay otra salida. Unos hablan de la Corte Suprema, otros hablan de situaciones diferentes. Dicen que Petro ha forado a partir de su posesión toda una situación de barbaridades y mentiras que está haciendo seguramente para favorecer al presidente. Y como hay muchos que dicen que lo deben terminar inclusivo de la oposición, lo que es un descaro, porque eso no lo permite la constitución. Está violado los topes. Hay que cumplir que será sancionado con la pérdida del cargo. Tengan todos tranquilidad que vamos por buen camino porque es la única salida constitucional. Los demás sí tienen algo que hagan los memoriales, hagan la demanda, pero no sigan confundiendo al pueblo. Yo los invito a que se sumen a este proyecto de llenar la Plaza de Bolívar el 20 de julio, para que gritemos todo juicio político ya el mismo día en que citara las sesiones ordinarias del Senado y Cámara. Ya es hora de pronunciarnos, no nos dejemos confundir más que no a la reforma, que no a la Constitución. Tenemos que exigir el juicio político ya. Petro tiene que salir para restablecer el Estado de Derecho. Y si no, saldrán los congresistas porque van a cometer prevaricados y no nos vamos a quedar quietos. En eso les llamo la atención a todos, no se dejen confundir. No hay más salida sino aplicación del 109 y de decir que el Congreso es mermelado y nunca se va a dar. Eso es falso. Tengan cuidado con estar haciéndole eco al gobierno para que no haya una situación de optimismo. Petro sale y sale de la presidencia antes del 2026. Yo creo que de este año no debe pasar. Tenemos que sacar a Petro para cumplir con la Constitución. Muchas gracias.